Negra y lacia cabellera De aquella joven muchacha De boca primaveral con figura de mujer Y mirada celestial Es un encuentro casual Pasa el tiempo y no parece Se conversa y no hay palabras Las miradas que se hablan Aquí hay piel Una nublada mañana De aquel otoño lluvioso Cuando el verde ya es rojizo La hojareda cubre el piso Y el invierno llegará Un ángel cruzó su vuelo Su brisa quedó soplando Las hojas que habían caído Se volvían a levantar Aquí hay piel La hojareda cubre el piso La hojareda cubre el piso Un beso mojó sus labios Sus mejillas sonrojaban Sus sentidos se encendían Los látidos retumbaban Su pudor perdió el control Su pudor perdió el control Yo levanté la mirada Buscando yo no sé qué Preguntándome el por qué Mi razón se había perdido Aquí hay piel La magia de ese momento Recorrió todo mi cuerpo Una energía repentina Revivió lo que es querer Invadió todo mi ser Como flor en primavera Aquella joven muchacha Aquella joven muchacha Se impregnó de su perfume Le regaló su capullo Aquí hay piel Se impregnó de su perfume Le regaló su capullo Aquí hay piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!